... Buenas noches amigas y amigos. Jair Bolsonaro, un hombre que resona fuerte en la República del Brasil, lógicamente luego de la victoria que ha tenido en dos vueltas y por toda la polémica que ha envuelto sus declaraciones y esta particular forma de hacer política del ex capitán y futuro presidente de Brasil a partir del 1 de enero del 2019. Por supuesto nos interesa a nosotros porque es nuestro principal socio. ¿Qué va a ocurrir con el Brasil de Bolsonaro? ¿Qué nos espera con el Brasil de Bolsonaro? ¿Cuáles son las sorpresas? ¿Cuáles son los condicionamientos para nuestra industria, para nuestros productos, para el mercado paraguayo? Lo vamos a hablar esta noche con expertos, así que no se vayan. El Brasil de Bolsonaro y el Paraguay industrial son dos frases que queremos, queremos, lógicamente digo, suponiendo que todos buscamos lo mismo aquí en el Paraguay, queremos que sean, no sean dissonantes sino que al contrario, sean armoniosas en estos próximos cuatro años de mandato del flamante, bueno, recientemente electo porque todavía no están en funciones, presidente Jair Bolsonaro. Y para este análisis tenemos el lujo, pues es un lujo en realidad tenerlo aquí en estudios con nosotros, al ex canciller nacional, doctor Rubén Ramírez Lescano. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián, un placer de estar contigo y con tu distinguidísima convivencia. Muchas gracias. Al contrario, un gusto tenerlo, doctor. Nos quita a todos más o menos de esquema la presidencia de Bolsonaro porque obviamente nos trae con una poco habitual verborragia en el Pono Sur, no podemos decir porque ya lo hemos tenido a Chávez, lo tenemos a Maduro en América Latina, pero como que en el Brasil sobre todo, que siempre se caracterizó por una élite intelectual gobernante, más allá del Partido de los Trabajadores, porque también el Partido de los Trabajadores tenía una élite intelectual muy importante, viene una persona con otras características. Doctor, ¿cómo ve el crecimiento de nuestra endeble, digo endeble por el nacimiento reciente, los proyectos industriales que tenemos, ante un país que ha sido muy proteccionista como el Brasil? ¿Qué futuro nos trae esta figura de Bolsonaro o qué podemos especular al respecto? En primer lugar, creo que Bolsonaro llega de una manera disonante, pero con un discurso que responde a la demanda de una sociedad brasileña impactada por los anhelos de mejor seguridad, mejor empleo, calidad de servicios públicos y una economía con mucha inestabilidad y vulnerabilidad que precisamente durante su campaña responde con propuestas que avanzan hacia una respuesta a esas necesidades. Yo creo que nuestra economía, que tiene un relacionamiento importante de características fundamentales con Brasil, más del 33% de nuestro comercio con el mundo se desarrolla con la economía brasileña y esto implica de que nuestro comercio ha venido creciendo de maneras distintas en distintas épocas, de un comercio netamente primario, agrícola, ha traspasado a que en el 2017 prácticamente se equilibraron las exportaciones de productos agrícolas, agrícolas no tradicionales, Paraguay empieza a exportar maíz, empieza a exportar harina de mandioca, entre otros nuevos productos del sector agrícola, pero también del sector industrial y precisamente siendo un importante destino de inversiones brasileñas que habían perdido competitividad en San Pablo. La economía de Brasil siempre ha sido la más competitiva en materia de atracción de inversiones, pero sin embargo ha presentado los más altos costos y por lo tanto un nivel de protección económica, se considera que junto con Argentina son uno de los países con mayor protección comercial en el mundo, no solamente en la política arancelaria, sino que también en la estructura tributaria y fiscal que va de lo federal, estadual y municipal, que implica una serie de sobrecostos a la producción. Nuestras exportaciones industriales a Brasil son importantes, representan el 25% del destino y esto genera obviamente una condición muy importante para iniciar un diálogo próximo, no solamente a nivel diplomático, sino también de autoridades económicas y me refiero a los presidentes de Banco Central, al Ministerio de Planeamiento y al Ministerio de Hacienda de Brasil, que son dos claves importantes en la próxima administración del presidente Bolsonaro. Hay una cuestión, doctor, que usted lo ha dicho y por suerte lo menciona. Hay un diálogo que hacer, o sea, nada de esto se construye de la noche a la mañana ni tenemos... Y hay una visión, bueno, yo me hago cargo de lo que digo, que generalmente, y quizá por el tenor que tuvieron las negociaciones entre Fernando Lugo y Luis Ignacio Lula de Asilo en su momento, que se dio como una reivindicación del tema de Itaipú, principalmente, que fue un logro, no estoy haciendo ningún juicio de valor al respecto, pero también se tuvo como una especie de concesión graciosa del gobierno brasileño. Pero en realidad, las relaciones internacionales no son así, doctor, ¿no? Las relaciones internacionales siempre tienen características que tienen relación con las personas, con el relacionamiento interpersonal, pero también con la visión de los estadistas, mandatarios, que están al frente de cada uno de los gobiernos de los países. Y ese relacionamiento interpersonal es clave. Hay una señal muy importante del presidente Bolsonaro hacia el presidente Mario Abdo Benítez, que fue el llamado telefónico, la conversación telefónica previa a las elecciones pasadas que dieron el triunfo a Bolsonaro, señalando su apertura, disposición de establecer una relación mucho más próxima con Paraguay. Esa es una señal muy positiva y creo que es una gran oportunidad para empezar a atender puentes. La agenda bilateral entre nuestros países son importantes. Son importantes a nivel de integración física, la construcción de los puentes que se suscribió recientemente entre nuestros dos países que vinculan a Foz de Iguazú con el presidente Franco y a Puerto Murtiño con Carmelo Peralta. No solamente son claves para abordar una solución a las limitantes logísticas de un país sin litoral marítimo que es nuestro país, sino que también la salida a producción de los estados del sur de Brasil. Me refiero al estado de Paraná, Santa Catarina, me refiero al estado de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, que necesitan llegar al mercado asiático y a través de nuestro territorio es una gran oportunidad para ambos países, así como es una oportunidad para Paraguay salir al mercado internacional. Luego están aquellas cuestiones vinculadas a la integración cultural que no es menor. La integración cultural y vos Sebastián compartís conmigo algunas clases como académicos en la docencia universitaria en Pedro Juan Caballero, en Guairá, en Ciudad del Este, en Presidente Franco, observamos que muchos alumnos proceden del Brasil y que estarían sumando en la región del litoral del Paraná más o cerca de 20 mil alumnos brasileños. Yo creo que a la fecha fácilmente 20 mil. Entonces, también ese es un elemento. Un tercer elemento es algo que forma parte del encabezado de la agenda política del Brasil, que es el tema de seguridad. Y el tema de seguridad, si vemos que la mafia está integrada, los ilícitos transnacionales tienen actores que están transitando bilateralmente, ¿por qué no abordar una agenda de integración en combate a estos ilícitos? Me refiero al tráfico de drogas, armas, al lavado de activos, entre otros, deslitos transnacionales que necesitan un enfoque de carácter regional y bilateral con Brasil particularmente. Aquí hay, doctor, una cuestión. El diputado del Partido Social Liberal, un partido pequeño, hay que señalarlo, que le lleva a Jair Bolsonaro, porque ahora mete un importante grupo parlamentario, no va a ser el mayoritario. Marcio Tadeu de Lemos sugirió construir un muro muy alto, dice, entre Brasil y Paraguay para evitar que crucen los delincuentes. Yo digo, señalo esto como una cuestión que es noticia en el Paraguay y que lógicamente es trending topic en todas partes porque obviamente nos ofende a nosotros. Me imagino yo cómo que pensarán los brasileros si es que ven lo que se dice acerca de ellos también en nuestro Congreso, por ejemplo, que hay que echarlos y demás cuestiones. O sea, este tipo de declaraciones parten, yo creo que en ambas márgenes, a un gran desconocimiento de los problemas. Por el lado brasileño, de que la mayor parte de financiamiento proviene del Brasil para el crimen organizado y por el lado paraguayo es que en realidad tenemos una visión como que solamente el productor que viene del Brasil es un productor malo o un productor perjudicial. Allí entra la agenda cultural, doctor. ¿Cuál es su experiencia desde la Cancillería? ¿Qué medidas son, podemos decir, efectivas en tratar de unir este tema de la cultura? Porque si no pasamos por eso, yo no creo que ningún proceso de integración sea realmente efectivo. Tengo tres elementos que señalar. En primer lugar, mi experiencia en el año 2007 siendo Canciller Nacional se anuncia por primera vez la construcción supuestamente de una gran muralla en torno a la aduana de Fos de Iguazú en el Puente de la Amistad, en la cabecera del Puente de la Amistad de la obra brasileño, lo cual no tenía fundamentos y el gobierno del presidente Lula negó rotundamente el hecho de que se podría llevar adelante una infraestructura de esa magnitud para paralizar el contrabando. El segundo elemento es que la economía y el movimiento migratorio no puede ser paralizado con una muralla, de manera que muchas veces el discurso político, la agenda llamativa que quieren señalar bajo spots algunos políticos oportunistas, basado en fundamentos de otras tesis como la que establece por ejemplo Donald Trump en su relación con México y esa gran muralla migratoria, también hay oportunistas que buscan ese tipo de participación en la agenda y sí coincido contigo de que la agenda cultural, el conocimiento más destacado de los mercados, de la sociedad y de una agenda que debe ser constructiva porque los problemas son compartidos, debe ser una clave fundamental en ese relacionamiento bilateral. Estamos hablando con el doctor Rubén Ramírez Lezcano, ex canciller nacional sobre el tema de Brasil, el Brasil de Bolsonaro y el Paraguay industrial. Vamos a hacerle tres preguntas más que tenemos en el siguiente bloque tan interesante, vuela el tiempo cuando hablamos con el doctor Rubén Ramírez sobre cuáles son las previsiones para el crecimiento económico del Paraguay y qué tenemos que hacer. en esta coyuntura. No se vayan, volvemos después de la pausa. Continuamos hablando esta noche sobre los desafíos del Paraguay industrial y el gobierno de Bolsonaro, el doctor Rubén Ramírez Lezcano, ex canciller, nos acompaña esta noche y voy directamente al grano. Doctor, aquí hemos crecido en el último quinquenio, han venido inversiones importantes, algunas provenientes de Brasil, algunas iban a venir al Brasil y finalmente terminaron decidiendo venir al Paraguay. Esto crea también un imaginario en el Brasil que estamos robándole empresas a través de los sistemas que nosotros tenemos tributarios especiales, ¿verdad? El tema de Maquila, zonas francas y hoy en día tenemos un tema complicado porque no tenemos un acuerdo de automotores en Mercosur y los autopartistas que su inversión, su exportación, por ejemplo, ascienden a más de 300 millones de dólares en el año que pasó y este año probablemente crezcan un buen porcentaje más. Están con la soga al cuello porque Brasil amenaza de que no va a reconocer esto con su como productos de origen Mercosur. ¿Qué hay que negociar ahí? ¿Hay que meter todo en una bolsa? Digo, hay que también poner sobre la mesa el tema de Itaipú y tratar de hacer un gran paquete en todo esto y eso que me estoy adelantando ya el tema de Itaipú o cómo se negocian este tipo de cuestiones cuando las asimetrías son tan grandes? Yo creo que cada una de estas cuestiones tiene un instrumento de negociación independiente. Por más de que se quieran vincular intercambios muchas veces la integración comercial tiene sus herramientas. Están los acuerdos de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi está el tratado de Asunción que establece la necesidad y que hoy se hace muy evidente a la luz de la inestabilidad macroeconómica de Argentina y de Brasil donde hay un mecanismo de coordinación de políticas macroeconómicas y de políticas sectoriales que son claves. La agenda argentino-brasileña en materia de la industria automotriz es clave para ambos países y debe ser claro también de que para Paraguay hoy es una materia importante de la negociación comercial y por lo tanto forma una parte integral de una agenda que tomando las palabras de Jair Bolsonaro yo celebro de que Brasil finalmente se apee del manejo de una agenda ideológica e ingrese a una agenda económica y comercial mucho más sólida y consistente y nuestra expectativa se funda también en las declaraciones de quien sería el ministro de Hacienda Paulo Guedes que es un hombre que viene de la academia también de manera que es una persona que ha sido formado bajo la escuela de Milton Friedman como Chicago hoy y su entorno y el equipo que está integrando el ala de pensamiento económico y comercial de Brasil conoce muy bien el impacto que pueden tener políticas de carácter proteccionista a la luz de un escenario global muy complejo complejo no solamente por el proteccionismo que se incrementa en una guerra comercial entre Estados Unidos y China en una relación compleja de la construcción del nafta de renegociaciones que han ido México y Canadá junto a Estados Unidos a entender de qué manera pueden relacionarse mejor y la Unión Europea que también está buscando un espacio dentro de una dicotomía que le plantea el Brexit y la relación Europea no solamente con Estados Unidos sino también con Rusia dentro de pocos días vamos a ver en el G20 que se celebra en Buenos Aires el 28 de noviembre las reuniones cumbre de jefe de Estado de las economías avanzadas y vamos a tener algún poco de mayor iluminación sobre los temas reales de una compleja agenda y Brasil se ha propuesto incorporarse a esa agenda y por lo tanto dentro de ese contexto no es menor el tema que tiene que abordar en su política regional que tiene una particularidad de que impacta en las dos economías tampoco es menor lo que Brasil exporta a Paraguay de manera que también ese tiene que ser un tema en la agenda a pesar de que en una entrevista a Pablo Guedes se le escapa de que el Mercosur no era prioridad y yo interpreto lo que quería decir esto Sebastián interpreto desde el punto de vista que para Brasil la prioridad de la reforma fiscal la reforma previsional la generación de empleo la estabilidad macroeconómica y obviamente las cuestiones de seguridad que señalábamos por lo tanto aún cuando esas sean prioridades no deja de ser importante la agenda del Mercosur y esto lo señaló el propio Bolsonaro ¿Qué les dice con respecto a ese tema? porque estaba buscando justamente cuando él habla sobre el tema de que no era prioridad porque le estaba respondiendo a una periodista argentina que lógicamente quería saber qué era lo que iba a ocurrir entre los dos socios grandes del Mercosur y él dice nuestro principal problema hoy es el desequilibrio interno lo que te estaba señalando el déficit fiscal nunca quise desmerecer el Mercosur y a la Argentina lo que quise decir es que hoy mi prioridad es el gasto público ojalá que estuviésemos realmente políticos no estoy hablando por el Ministro de Hacienda porque lo ha dicho pero también aparte del Ministro de Hacienda hay otros políticos que digan el tema de mejorar la calidad del gasto público en el Paraguay pero más allá de eso aquí subyace un tema doctor que usted acaba de señalar ¿en qué punto estamos entre este Brasil que va a liderar o lidera naturalmente el bloque con la Unión Europea y el que deja bueno la verdad que deja Lula porque no podemos decir que haya avanzado mucho lastimosamente con la presidencia de Temer por la propia inestabilidad y la falta de legitimidad detenida ¿en dónde estamos hoy ahí y qué jugaríamos nosotros como país si es que esto se aprueba si no se aprueba me parece muy sesgada la pregunta de decir si es bueno o malo muy naif pero ¿en qué condiciones nosotros tendríamos que estar para afrontar un acuerdo Mercosur-Unión Europea? Brasil empezó desde la primera jornada electoral y se consolidó con la elección de Jair Bolsonaro una integración con el mercado es decir los mercados reaccionaron muy positivamente en Brasil a tal punto que el Real se apreció en estas últimas semanas cayó del 4.13 al 3.6 en estos días de manera que también hubo anuncios importantes de inversiones que van a ser realizadas en el Brasil en un escenario restrictivo del mercado financiero a la luz del incremento de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos que está absorbiendo gran parte del capital internacional para Brasil es fundamental la captación de inversiones y para captar inversiones tiene que construir estabilidad previsibilidad y seguridad y en ese contexto a Brasil no le conviene una región desordenada y por lo tanto la coyuntura de Argentina también es importante para Brasil así como lo es la de Paraguay y en ese contexto yo creo que tenemos un rol muy importante como una de las economías insignias de los fundamentos macroeconómicos sólidos de la estabilidad a pesar de la vulnerabilidad a factores externos que nos golpean como la crisis de estos países y la situación global que nos plantea muchos desafíos creo que Paraguay tiene una oportunidad muy importante de construir una agenda esa agenda tiene esos elementos que te señalaba Sebastián la primera es cómo vamos a abordar nuestra relación comercial vamos a fortalecer simplemente un acuerdo de libre comercio vamos a profundizar en la unión audadanera o eso no será prioritario y por lo tanto concentrémonos en hacer lo que debemos hacer lo tercero vamos a abordar una agenda especial para los productos sensibles y para los temas sensibles de nuestra agenda y hablamos por ejemplo del comercio de exportación que para Paraguay es importantísimo y la agenda que ha venido desarrollando el Brasil durante el actual gobierno y veremos cómo reacciona el gobierno de Bolsonaro en cuanto a establecer en el perímetro fronterizo centros de libre comercio o zonas francas o duty free como se los llaman en inglés para competir con el comercio de exportación de Paraguay por ejemplo también está la agenda de integración energética y no hablamos solamente de Itaipú que en el 2023 va a negociar uno de los capítulos más importantes después de 50 años de constituido que es el anexo C donde también Paraguay tiene que prepararse para abordar una agenda que nos permita encontrar cuáles son nuestros puntos de negociación fundamentales y el tercer elemento como te decía dentro de esa agenda están los temas de carácter político estructural y me refiero a los temas de educación y cultura me refiero a los temas de integración social como educación como seguridad sanitaria como control y prevención de los ilícitos fronterizos es un poco esquizofrénica nuestra actitud de repente con el Brasil pienso yo en frío cuando hablamos por ejemplo peyorativamente de los 700.000 brasileros o hijos de brasileros nacidos en Paraguay que están hoy en día trabajando principalmente en la actividad agropecuaria por citar un ejemplo cuando nos referimos a ellos pero cuando hay un partido del mundial finalmente alentamos por Brasil o cuando en las vacaciones vamos a depositar nuestras divisas a balnearios brasileños con preferencia a los argentinos incluso en este sentido doctor hay una cuestión que es muy importante poder entender cuál es nuestra cancha de juegos creo que usted ha explicado muy bien las reglas del juego en qué cancha tenemos que jugar en qué cancha le conviene al Paraguay jugar y cuando hablo de cancha digo nosotros tenemos que potenciar nuestra estabilidad contándole al Brasil recordándole que hemos tenido que financiar muchas veces nosotros sus hiperinflaciones a Brasil y a la Argentina y si hacemos ese tipo de cosas ¿a quién le interesa? ¿al público que le interesa a Brasil que escuche que ellos son un motor de la región y son un líder porque me imagino que Itamaraty tampoco va a cejar en ese empeño de ser líder de la economía emergente le interesa al mundo le interesa a la región esto en qué nivel deberíamos discutir en qué diario debería salir esto debería salir en qué revista en el New York Times en The Economist en todas ellas o podemos arreglarlo en la región yo creo que Paraguay tiene un trabajo fundamental Sebastián en primer lugar tenemos que trabajar en nuestra cancha hacer lo que nos corresponde de lo que de nosotros depende hacer me refiero a mejorar nuestra logística mejorar nuestras políticas educativas mejorar nuestras infraestructuras sociales escuelas agua y saneamiento agua potable y saneamiento me refiero a mejorar la distribución eléctrica me refiero a trabajar y vamos a tener dentro de pocos días las noticias de cómo nuestra clase política interpretó cuán fundamental es mantener nuestra estabilidad macroeconómica a través de un nuevo presupuesto que esperemos que no supere la ley de responsabilidad fiscal que ellos mismos desde ese curul parlamentario lo aprobaron y que nos tiene a todos en vilo vamos a ver de qué carácter sale un presupuesto que nos permita realmente interpretar si han entendido lo que demandamos los paraguayos a nuestra sociedad política de que mejoremos la calidad del gasto y orientemos a una mejora de calidad de vida me refiero a que nos pongamos de acuerdo todos los paraguayos en qué Itaipú queremos queremos que Paraguay consuma su producción y generación energética y ahí tenemos que trabajar en la transmisión y distribución eléctrica padecemos la debilidad de nuestra propia infraestructura para poder usufrutar los beneficios de una generación de energía limpia y sostenible entonces yo siempre digo primero hagamos las cosas que a nosotros dependen en segundo lugar entender si nosotros vamos a a consumir nuestra producción y nuestra generación energética o si vamos a exportarla que es son dos modelos distintos y se plantea desde una negociación diferente y tenemos que entender cuál es el valor real que le corresponde a esa energía en un mercado en las condiciones y estructuras con las que se dan los mecanismos de transmisión tanto para Brasil como para Argentina y ahí tenemos que armar capacidad y con herramientas a nuestros negociadores nuestros negociadores que van a llegar al 2023 hoy tienen 30 35 hasta 40 años en ese momento van a tener entre 50 y 40 años de manera que es gente en la que tenemos que apostar darle formación darle capacidad y sobre todas las cosas tener una estrategia donde los paraguayos estemos unidos en una visión compartida el tercer escenario luego de la integración regional es la integración global la economía paraguaya se ha desacoplado afortunadamente de Brasil a Argentina en los últimos 10 años a través de los fundamentos macroeconómicos que se sostuvieron en una política fiscal adecuada en una política monetaria que cambiara sostenida y hoy después de 15 años el guaraní tiene el mismo valor y que ha ido oscilando entre los 6.000 y 4.500 guaraníes de manera que tenemos una economía sana y estable y tenemos que preservarla y en nuestra integración regional ese es un elemento fundamental para nuestra integración que nos permita abordar los desafíos de carácter puntualmente comerciales donde nuestras sensibilidades son interesantes tenemos argumentos ofensivos en cuanto a nuestras necesidades de acceso a los mercados tenemos argumentos defensivos en cuanto a que se respete nuestro desarrollo industrial nuestro desarrollo tecnológico nuestro desarrollo en fin de un sistema productivo que tiene que dejar de ser arcaico basándose en una producción primaria la integración global que nos permita hacer acuerdos donde realmente se debe proyectar la exportación de todo el Mercosur siempre digo México exporta más que todo el Mercosur junto eso es decir que tenemos un gran espacio para seguir creciendo como Mercosur integrado si el modelo que desean las grandes economías es negociar de manera independiente fuera de la directriz 3205 que es la que obliga a los países de Mercosur a negociar de manera compartida también es un elemento que debemos estudiarlo y puede ser muy interesante para el Paraguay Doctor Rubén Ramírez Lejano muchísimas gracias un placer como siempre escucharlo muchas gracias Sebastián un placer estar con ustedes estuvimos con el ex canciller Rubén Ramírez Lejano y ustedes escucharon abandonar nuestra política tradicional económica para ir caminando hacia una política industrial una política de conocimiento es una tarea que vamos a hablar en el próximo bloque porque nos va a acompañar el viceministro de industria el ingeniero Luis Llamoza ya volvemos no se vayan